A ver, Dragon Ball Daima la verdad lo está haciendo bastante bien y a mí me ha sorprendido, yo no esperaba que tuviéramos este nivel de anime en Dragon Ball Daima la verdad, yo como lo dije en un anterior video que seguramente trataré de dejarlo por acá arriba para que todos puedan verlo, no tenía altas expectativas sobre este anime y creo que es lo mejor que pude haberme pasado, no haber tenido altas expectativas sobre Dragon Ball Daima, lo cual yo creo que eso es lo que me da ese auge de decir que me gusta un poco más de lo que me pude haber imaginado desde el inicio, ya que yo me imaginaba una serie de cortos, algo más de pura gracia y broma, pero realmente está chido, está divertido, entiendo que hay gente que lo critica porque a ver, en el anterior video también recibí algunas críticas de mi opinión y es que esto es entendible, o sea, hay bastante elogio a este anime pero también hay sus críticas, principalmente por sus demasiadas similitudes a lo que fue el anime de Dragon Ball GT, por ejemplo con el tema de sus inicios, con lo que hay de los personajes que no les gusta que tengan tanta similitud con GT, pero miremos esto como un golpe de aire fresco ya que los personajes vuelven a ser niños y les roban las naves, demonios que guardan las esferas del dragón en el mundo demoníaco, referencia a los 7 dragones malignos que habíamos visto en la serie de Dragon Ball GT en los años anteriores, y o sea, está bien, no está mal, es como una forma de llegar a canonizar esto y realmente hay que acordar que ahora Dragon Ball Daima se puede decir que cuenta como canon ya que está involucrada entre unas historias dentro de lo que fue Dragon Ball Super y no tengo mucho más que decir, o sea, estuvo bien, es verdad que hay gente que lo critica pero yo siento que está ahorita mismo rompiendo el internet porque la gente quiere ver Dragon Ball Daima, al contrario, de lo que se esperaba la gente lo está viendo y lo quiere seguir viendo y es lo que tiene la obra de ese Dragon Ball, o sea, no importa que tanto críticas vaya a tener al inicio, todo el mundo va a querer, aunque sea, rascar un poquito de esto y principalmente algo o algunos de los que solemos rascarle a esto son los creadores de contenido, vemos que Dragon Ball va a subir algo, aunque a uno no le guste va a tener que verlo y apoyar porque de alguna forma es el mejor anime de todos los tiempos Dragon Ball y a mí me ha gustado, aunque sea estas referencias y hay muchas referencias que le están haciendo a Akira, es la última obra de Akira y Akira lo hizo bastante bien, lo está haciendo bien y bueno, a ver, yo había hecho un video anteriormente con los dos primeros episodios donde pues me he dicho que me gustó con esta dinámica a pesar de que tenía sus similitudes a GT, luego me hablaron acerca de que no, que te adelantaste mucho a hacer el video con solamente dos episodios, que a partir del 3 y el 4 esto vas a entender que va a dejar de gustarte, que van a ver este que lo otro, ¿no? y realmente está bien, o sea, no, 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 no tuvo nada mal, estuvo bastante interesante, estuvo bueno, la verdad que tiene bastante copia de lo que fue Dragon Ball GT, pero estuvo entretenido, que ese es el punto, hay que recordar que prácticamente esta serie vino gracias a que es como una mezcla entre, a hacer que se haga una pausa o una espera para llegar a Dragon Ball Moro, ya que sabemos que hubieron unos inconvenientes acerca de esa serie, los cuales se tuvo que retrasar, y también para darnos algo de entretenimiento acerca de Dragon Ball, es como una pausita ahí en media, que está bastante entretenida, está bastante divertida, me atrevo a decir que Dragon Ball Dayma ha roto las expectativas que todos le teníamos, si es que lo está haciendo de forma más respectiva a lo que lo estamos viendo los demás, y creo que eso es todo, nos vemos en un próximo episodio y un próximo video, hasta la próxima.